En la zona de San Vicente sobre la calle Pirizal y General Santos, ya poquito a poquito para llegar a la ciudad de Lambaré. Y justamente mencionábamos minutos atrás, Mercedes Televidentes, el tema de que es una zona muy transitada, en donde hay mucho tráfico y también mucha gente que camina por acá. ¿Por qué? Porque este hecho aquí, los ladrones ingresaron al Ministerio Integral Alcance, que es la Iglesia de Dios aquí en el Paraguay, una iglesia que está en este lugar ubicada hace 19 años. A plena luz del día, cerca de las 2 de la tarde, el sujeto, según las imágenes del circuito cerrado, se trepó por esta ventana, llegó hasta la parte de arriba y forzó una de las puertas que no estaba asegurada, justamente así como lo está este ventanal y también como lo está la entrada principal de la iglesia. Es increíble la manera en que él pudo trepar y también su habilidad y su agilidad para poder llegar. Aquí el pastor, Sanabria nos va a llevar, pastor, llévenos un poco para ver por dónde ingresó, porque nosotros veíamos desde afuera y nos preguntábamos con Hernán justamente por dónde entró, si está tan segura la entrada de la iglesia, sin embargo había una sola puerta que no estaba con esa seguridad y que quién iba a pensar de que este sujeto podría subir, pastor, podría venir aquí, quién iba a pensar que este sujeto iba a poder treparse hasta la zona más alta y entrar por aquí, ¿verdad? La verdad que sí, es impensable para nosotros, pero por lo visto que ellos están constantemente mirando, merodeando, haciendo sus estudios por dónde pueden subirse y poder llevar lo que a ellos les interesa. Bueno, para conocer esta puertita también, pastor, por lo visto que él tenía que saber de que había una posibilidad de ingresar acá, ¿no piensa eso? Y todo es posible, ¿verdad? No sabemos si es alguna persona que alguna vez participó con nosotros o sencillamente pudo haber hecho al azar también, subirse, ver, encontró un lugar, una puerta un poco vulnerable para él y forzó, abrió, increíble. Por acá también sacó todo lo que se llevó. Sí. Bueno, vamos a hacer el recorrido, entonces Hernán, si podemos bajar, nosotros ya nos adelantamos, pastor, porque el recorrido que hizo este sujeto, que tiene que tener mucha fuerza en las piernas para subir y bajar estas escaleras una y otra vez, fue todo este que hicimos al inicio, Mercedes Televidentes, ¿y qué se llevó? ¿Se llevó equipos pesados? Se llevó una guitarra eléctrica, se llevó, este es un amplificador, es un amplificador y teníamos dos amplificadores y este estaba atornillado por la caja, la caja metálica y se salvó porque estaba atornillado y bien atornillado. Pesadísimo. Pesadísimo. Y el otro era más pesado porque es un amplificador Samsung americano que en diciembre compramos y habíamos puesto y ese no tenía los tornillos, no le pusimos con tornillo, entonces fue fácil para él sacar los cables y apropiarse, llevar. ¿Más equipos también llevó? Y eso es lo que vimos, también llevó todo un equipo de micrófono inalámbrico que habíamos justo en diciembre, habíamos comprado, son nuevitos y que es un perjuicio para nosotros que con mucho esfuerzo hacemos... Dinero aproximadamente, pastor. Yo calculo que entre la guitarra, el amplificador y los micrófonos están más o menos por los 8 millones de dólares. Mucho para poder reinvertir otra vez en ese equipo. No, es fácil, no es fácil, invertir en equipos son costosos y es de mucha utilidad para nosotros, la verdad que tenemos músicos que todos los domingos... Entonar los cánticos. Entonar los cánticos y posiblemente este domingo vamos a tener que hacer a capela. Con la fe que los... Exactamente, y vamos a ver. Pastor, pero ustedes piensan de que ellos vino, que este sujeto, porque habrá actuado con alguien más para poder bajar todas esas cosas, ¿verdad? ¿Ustedes piensan que vino directamente por este equipo o lo llevó al azar? Mira, todo es posible, yo no quiero decir vino específicamente, pero se ve que es alguien que conoce, porque acá hay equipo costoso, o sea, usted ve los parlantes y todos los otros equipos que están acá, podría haber llevado, pero él sabía que lo que llevó la guitarra y el amplificador que él puede vender en cualquier lado, hacer dinero, son... La guitarra, solamente la guitarra y el amplificador, está por los 5 millones, por debajo, o sea, mínimo 5 millones. Vamos a recorrer otra vez, porque aún quedó inclusive la tierra de su zapato cuando se trepaba por esa ventanal, Mercedes Televidentes, y vamos a ver nuevamente la zona. Bueno, Pastor, nadie vio nada, fue cerca a las 2 de la tarde del día de hoy, vemos de que tanta gente ya pasó en estos minutos que estamos acá, y me imagino que en ese horario aún más, ¿verdad? Vieron, los vecinos vieron, los vecinos vieron que el individuo estaba acá aproximadamente desde las 12 del mediodía, que estaba acá merodeando, pasando, y ellos suponen que había un auto... Esperando. Esperándole. Incluso ellos vieron cuando... Se trepó. Se trepó y luego bajó. Y uno de los vecinos le siguió al que llevó la guitarra, el amplificador, y fue, le siguió hasta frente a la comisaría 14. Y como no le iba a poder alcanzar, entonces él entró en la comisaría 14 y habló con su oficial que estaba ahí de guardia, y le comunicó que alguien se estaba llevando algo robado, y la respuesta del su oficial le dijo que él no podía hacer nada porque estaba solo. No tenía ni otro oficial, ni camarada, ni patrulla. No sé por qué no llamó por radio a otra comisaría, a otra patrullera que estaban por ahí para poder auxiliarle, pero sencillamente le dijo, estoy solo, no puedo hacer nada. 19 años que están acá, es la primera vez que sufren un perjuicio así. 19 años, es la primera vez que entran en el local, la primera vez, pero acá enfrente ya se nos robó dos camionetas. Bueno, bastante insegura por lo visto esta zona, barrio San Vicente, volvemos a repetir, a media cuadra de la avenida General Santos, una iglesia bastante segura, un solo punto débil en el cual se aprovecharon y se llevaron estos equipos Mercedes, y mira que para llevarse todos estos equipos tuvieron que atravesar toda una odisea estos delincuentes. Y ojo, siempre hablamos de la reducción, así que son equipos muy específicos. Si alguien tiene la oferta de comprarlos, sabe que está reduciendo productos que fueron robados. Gracias Araceli. Gracias a vos Mercedes, hasta luego.